Un sujeto masculino a bordo de una camioneta fiorino, blanca, tenía la tesitura de descender del vehículo y manosear a distintas chicas por la jurisdicción. Esto se lleva a cabo una amplia investigación por parte del gabinete criminológico transicional, logrando dar con el autor del hecho, además de distintos elementos probatorios, como va a ser también el material fílmico por parte de la Cámara del municipio. Se llegó a establecer quién era el autor y se solicitó el pedido de allanamiento, detención y secuestro. El hombre tenía la costumbre de variar sus horarios, es decir, nosotros al tomar el conocimiento del primer hecho, inmediatamente se puso un operativo dispuesto por la Secretaría de Policial, con el apoyo de la jefe digital, más con la Secretaría de Seguridad del municipio, a tratar de impedir esta clase de hechos en forma preventiva. Pero todas las víctimas eran de la jurisdicción de Gutiérrez y todos los hechos, todas en jurisdicción de Gutiérrez en distintos lugares y en distinta franja horaria. El autor del hecho se encuentra prendido por el delito de abuso sexual, a disposición de la autora Meyer del Departamento de Judicial de Quilmes, todo bajo el traje de garantías número 4 del doctor Damián Béndola. ¡Gracias! ¡Gracias!